¡Andalusia! 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 ¡Muchas gracias por venir! ¡Amigas y amigos de La Ruina! Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¡Buenas noches! ¡Esto es La Ruina! Teníamos muchas ganas de volver aquí Ya vinimos el año pasado Esta vez volvemos por el EMU Es un festival de puta madre Teníamos mucha ilusión de venir La gira sigue la temporada que viene Volvemos a Galicia Justo en septiembre En verano paramos Nosotros descansamos en verano Pero podéis seguir yendo a ver shows ¿Como por ejemplo? Yo creo que mira, ahora el show que a mi me apetecería ver Es Aladín el Musical Aladín el Musical Te lo digo Me gustaría volverlo a ver Porque ya lo hemos visto Ya lo hemos visto también El musical oficial de Disney 14 millones de espectadores Nosotros entre ellos Nosotros hicimos el número 14 millones Ah éramos nosotros Éramos nosotros Pero no nos dijeron nada No nos dieron globos Es que fui yo y me lo dieron a mí Pues no te dije nada Me guardé los globos Pues este verano podéis ir a verlo Pasado en el clásico de Disney ¿Cuál es tu personaje favorito? De Aladín Abu, el mono ¿Ah sí? A mí la alfombra La alfombra Me gusta la alfombra Siempre te ha gustado que te pisote a ti No, no lo digo por eso Pero bueno Planazo Planazo ir a Madrid Además se está fresquito En el teatro Pensé que es el desierto eso Pero se está más fresquito dentro que fuera Es el desierto con aire acondicionado Que es el sitio donde yo querría ir Es el desierto que me gusta a mí Totalmente A la dinamusical.es Allí tenéis entradas para verlos Los recomiendo Confías en mí Era una frase de la obra Confías en mí Bueno Ir a verlo que está muy bien Está muy bien de verdad Y ahora vamos con el show Por favor Con la invitada Tenemos una invitada hoy Madre mía Hace un montón de tiempo que nos apetecía Que nos visitara Y por fin hemos cuadrado a gente Hemos tenido que venir a Coruña Que podríamos haber quedado en Cataluña Pero no La hemos traído aquí Ha venido hasta aquí Un aplauso para Silvia Abril Hasta aquí la invitada ¡Gracias Silvia! ¡Gracias Silvia! Bienvenida Silvia ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Llega la infanta! ¡Gracias Silvia! ¡Gracias Silvia! ¡Gracias Silvia! Yo estoy en segunda línea de playa Y estoy esperando que suba el nivel para... Para venderlo Para venderlo Para venderlo ¿Qué? Usted es una buena inversión ¿No compras ahora? ¿Segunda línea más baratito? Y usar laca todo el día Todo el día Y acelerar un poquito Y desodorante ¿Eh? Silvia teníamos muchas ganas de que vinieras Porque no sé por qué intuyo que debes tener buenas ruinas Yo... A ver... ¡Gracias Silvia! ¡Gracias Silvia! Entonces... Cuando me dijisteis... Ya sabes... La ruina Hay que traerse una ruina Un momento en el que tú hayas pasado mucha vergüenza Y hayas dicho... ¡Tierra! ¡Trágame! Es que no... Y en mi cerebro sonaba... El grillo ¡Cri-cri! ¡Cri-cri! ¡Vergüenza! Claro, tú siempre estás segura, ¿no? Estás tranquila, ¿no? A lo mejor sufre la gente de tu alrededor Ahí... Ahí voy Yo siempre voy a una colega que es Eva Sí... O a mi familia O a Carlos, un colega A Andreu no porque tiene la misma memoria que yo Nos hemos juntado dos desmemoriados que nos encontramos por casa y es como primera vez ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es un tío por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? No, en serio, que tiro de mis colegas porque yo no me acuerdo nunca Yo borro esos episodios de mi vida Entonces hoy he tirado de los colegas De los colegas Y me dice uno de ellos ¿Pero tú no te acuerdas de lo que pasó? Y yo, hostia, sí, pero yo no pasé mucha vergüenza Ya, ya, claro Pero me dijo, pero fue muy bochornoso Sobre todo para mí Digo, ah, bueno, para ti, para ti Pues ya te invitarán a ti Ya, pero lo provocaste tú Pues que a mí me ha pasado de todo, tíos Yo he salido en mi primera cita con un tío Del váter con el papel enganchado en las bragas Por querer limpiarme el toto por si mojaba Claro, claro, claro Y limpié tanto, tanto, tanto que me lo llevé Que te lo llevas, guau O sea, me han pasado estas cosas Era como el precinto que ponen en los hoteles Como ha sido desinfectado, ¿no? Como que lo tienes que quitar Y al final, ¿al final sí? No A mí me pasa como a ti Que no, pero siempre Y bueno, joder, estuviste en Eurovisión Estuve en Eurovisión que también es... Y me tropecé y me caí y le enseñé el culo a Europa Y yo tenía un plan, que era escribirme en el culo un mensaje Fuck you Europe Hostia Pero no me dejaron Por lo que sea No sabía alguien, un ente llamado Televisión Española ¿Os suena? No Bueno, sí, sí, no suena Porque trabajamos allí Y... Me dieron con un rotulador gordo ¿Dónde vas, Silvia? Deja eso Y súbete los pantalones y ya Y yo, ¡eh, eh, eh! Que una se masturba como quiere Venga, voy a quitarme la americana que estoy empezando a sudar Venga, va, venga, va Madre mía Eh, americana que es del Zara Que me he vestido para venir a Coruña ¡Bravo! ¡Claro! ¡Claro! Iba a decir, ropa hecha aquí, pero todos sabemos Me ha hecho mucha gracia porque he llegado al aeropuerto Y me dijeron, habrá un señor que le llaman transfer siempre Sí Señor transfer Bueno, no tiene un nombre, ¿eh? Sí, sí, pero a mí me dicen Es el señor transfer De los transfer de Coruña Que te vendría a buscar Claro, sí La familia transfer Y luego, cuando he bajado, lo primero que he visto ha sido un tío con un iPad que ponía Inditex ¡Oh! Y digo, me voy con él A ver si me da algo Y un montón de niños de más grandes ¿Lo has dicho tú? ¿Te crees que no te he visto? Lo has dicho tú Niño cocodrilo Es que vas un poco verde Sí Pero no es cocodrilo No, es un ganso Es un ganso Es un ganso Bueno, cuéntanos ¿Qué te han recordado? ¿Qué ruina te han recordado? Mira, me han recordado una que pasó antes de la pandemia Vale Yo antes iba mucho a Formentera Ahora me voy menos Porque Porque ya La han ocupado ¿Ah, sí? Ya no es nuestra Pero claro, tú la estabas ocupando en su momento también un poco Claro, pero muy poquito Vale Yo no soy nada escandalosa No, es verdad Los que están ahora allí viviendo, sí Son más escandalos Sí, son italianos del sur Tan superados Sí, sí No hay quien los supere Vale Bueno, entonces yo conozco muchos rincones Y sobre todo conozco rincones Para hacer aquello que cuando yo iba a Formentera hacía Que era Despelotarme Ah, claro Claro, en el momento en el que sabes en la televisión ya no puedes despelotarte En el centro de Mao, que es lo que te gustaba a ti Caminar desnuda por la isla ya no puedo, ah, qué mierda Maldita fama Pero entonces yo conozco recovecos en las calas de Formentera para desnudarse y pegarse un baño Entonces yo viajaba con este colega que me ha recordado la anécdota Nos escapamos tres días en septiembre que hay menos gente Y nada más llegar eran como las siete, ocho de la tarde, dijo tío, le dije, nos pillamos el coche de alquiler, nos cogemos un vino y te voy a llevar a un sitio de puta madre a ver la puesta de sol Hombre, planazo ¿Vale? Y nos vamos a bañar en pelotas Y él, que es muy precavido, porque es mi representante Me dijo, no, lo de bañarse en pelotas, no Silvia, que yo te tengo que cuidar Y yo, no tío, estate tranquilo, que es un sitio seguro Que se puede salir mal Exacto Entonces nos vamos, evidentemente, hasta ese rincón Hay que dejar el coche arriba en el acantilado y hay que bajar a pie, pero yo sé por dónde se baja Solo hay una casa en ese acantilado, en la que viven todo el año Y, bueno, dejo el coche, cogemos nuestra botella de vino, que paramos en un súper, desde aquí un beso a los de Verdera Verdera, el súper donde yo compro siempre Vale Cogemos nuestra botella de vino, nuestras copas de plástico Vamos a ver la puesta del sol Bajamos por el acantilado, dejamos el coche, tatatatata, todo escarpado Porque, a ver, es un recoveco, no hay un camino Hay que escarpar, exacto Entonces, escarpamos, pipipipipipi, bajamos Digo, venga tío, al agua Es nuestro momento El sol está cayendo, bueno, antes nos tomamos unos vinos Espérate, no te des nuestro Todavía que yo me pongo muy nervioso Digo, bueno, vale, pues vas a ver que no aparece nadie Vale, pues nada, nos tomemos unos vinos, otros vinos 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 Vinos, vinos Vinos Sí, 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 había de repente dos puestas de sol Exacto Y, bueno, pues, venga, va Lo ves, no ha pasado ni Dios, no vemos nada Al agua Nos quitamos toda la ropa, la dejamos allí Al agua Nos echamos al agua Con muchas risas Del vino De los vinos Exacto No será de la puesta de sol La puesta de sol, qué gracia tiene la puesta de sol Ninguna Bueno, el sol ya ha caído Ya se empieza a oscurecer un poquito Y, blablabla Ay, que me ahogo, tía, no te rías tanto que me ahogo Bueno Y de repente Hay un barco Que pasa No, tranquilos Tranquilas Hay un barco que pasa muy a lo lejos Que es el Transmapi El... Voy a dar muchas marcas El Balearia El buquebus El que lleva El buquebus El que lleva a la gente de Formentera El ferry El ferry El ferry El ferry Y al cabo de unos minutos Yo qué sé El tipo que tardó Porque ni lo vimos Llega unas olas De repente era lo imposible Bueno Gilipollos Dos gilipollos en pelotas Partiéndose el culo Y... Pero sin penetración, ¿eh? Todo muy... Todo muy business O sea, representante Representada Y... Representada La típica relación Representante-representada Sí, exacto La clásica Entonces, estamos ahí La galera Pasa la ola Y... Carlos dice Hostia, aquí hay una cosa flotando Miramos Y dice ¡Es mi bamba! Es mi zapatilla Zapatilla ¡Oh! Claro ¿Vale? Estaba en la arena No, en la arena no Eran rocas Bueno, claro Era un acantilado ¿Qué había pasado? Ese oleaje Se lo había llevado Todo Todo es Todo Los vinos Todo El vino Evidentemente La botella ni la vimos Las llaves del coche Las llaves del coche Todo Ropa Todo se debió hundir Flotaba una zapatilla La otra quedó en una roca No entendemos ni cómo No, no, no Pero todo lo demás Desapareció Ay, 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 ay Solo nos quedaban las risas Dios Vale Vale Hay que volver De alguna manera A nuestro favor La luz ya Bajita Pero todavía luz La ajusta Para salir del acantilado Con un poquito de luz Porque ya os digo Porque ya os digo que el terreno Es súper, súper chungo Entonces Salimos del agua Comprobamos que no había quedado Nada más que una zapatilla La que él rescata Y otra que quedó en la roca La zapatilla no se lo puso en el pie ¿No? Entiendo No le cabe en la zapatilla Y a mí tampoco O sea, era O nos tapamos ¿Para qué? Porque no hay nadie Claro O nos ponemos una cada uno Y intentamos salir de aquí Nos pusimos Pero claro ¿Y qué hacemos con el coche? ¿Y dónde vamos? Y él dijo Hay que pedir ayuda Y yo Pero vamos en pelotas Y soy Silvia Abril Y tú eres mi representante O sea Todo se fue a la mierda Tuvimos que subir el acantilado En pelotas Yo cerrando las piernas Porque tenía la regla Que sí Que me escondí Me escondí el ilíto Pero ya Por el tema de los tiburones Cuando hay sangre Hay mucho peligro Claro Subimos el acantilado Como pudimos Ya las risas congeladas Vamos a ver Si en esa casa hay alguien Pero tú no vas a ir Me decía Carlos Tú no vas a ir Digo ¿Pero vas a ir tú? O sea Con ese nardo ¿Vas a ir tú? Dice ¿Pero cómo vas a ir tú? Digo Bueno, primero veamos Si hay alguien Claro Bueno, entonces Queda muy buen rollo Que tú estás en tu casa Y alguien desnudo mirando Es Silvia Abril Es Silvia Abril Tenemos que dejar de beber Tenemos que dejar de beber Una pareja de alemanes Que viven allí todo el año Que cuéntale tú un tío Con una tranca importante Desnudo Que tranquen Aparece a pedir primero algo Unos pareos Y si nos pueden llevar A algún sitio Más bien a nuestra casa Claro Porque ya La casa de alquileres de coches Se había cerrado Bueno Suerte que eran alemanes Y dijo Igual no te conocen Claro Bueno Acabó bastante bien Vale, vale Nos dieron pareos Costó Costó Parecían catalanes Le dieron a Carlos pareo Yo me escondí detrás del coche Carlos me trajo un pareo Se puso un pareo Y ya Ahí acabó un poco mejor la tortura Pero Pero y la cara Claro Llamas al timbre ¿Sabes el chiste aquel de ¿Sabes qué le digo? Que se meta usted el gato por el culo De Eugenio Hostia Pero claro Yo no abro esa puerta Yo veo dos personas Y alguien con una tranca tan grande Yo te tengo que confesar Yo cambio si hubiera abierto ¿Ves? Ahora mi repre me va a matar Porque va a decir ¿Qué vas vendiendo tú por el mundo? Bueno Y es la mejor publicidad Que le puedes hacer Claro que sí ¿Tienes fotos? No ¡Aplausos para la ruina de Silvio Abril! Guau Ya sabéis No hay que ir a cantilados Claro A partir de ahí Ya cualquier problema Que surja Ya es pan comido Para tu representante Absolutamente Es que ya me da igual Ya puede venir Disney ¿Sabes? Hacer el musical Sobre ese evento Exacto Que quiero que Silvia sea Aladín Y él dijo ¡Eh! ¡Problema! Bueno vamos a ver Que nos contáis vosotras Venga va Ah venga 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 Inocente Sí Primera persona En subir a la ruina hoy A Coruña Va a ser ¡Chan! A ver Él o ella Es Eva Ribeiro ¡Aplausos para Eva! ¡Aplausos para Eva! ¡Eva! ¿Cómo estás? Pues no viene desnuda Eva Mira que lo ponía en la entrada ¡Bienvenida! Hay que venir ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Dress coat Dress coat Ninguno ¿Cómo estás? Muy nerviosa No ¿Qué va? ¿Eres de aquí de Coruña? No soy de Sara Un pueblito así Ah muy bien De Sara Sara Es verdad Pero no me acordaba Que en Galicia Se aplauden todos los sitios Sí sí Siempre me olvido Siempre me sorprende Pero sí sí es verdad ¿Y a qué te dedicas? Estudié diseño gráfico Y ahora estoy haciendo El máster de profesorado Y estuve hace poquito En un core ¿Y ese acento Sara? ¿Eres de aldonería? Pues adelante Adelante con tu ruina Vale Pues a ver Mi runa empieza Hace como Un par de meses Más o menos Es reciente Vale Y Se huele Se huele A ver La cosa es que Pues salí un día Con una amiga Que está por ahí Si me quiere apoyar En algún momento Que me aplauda Vale Perfecto Ahí está Ese apoyo Si me gusta Ese polla Y nada Salimos Fuimos a cenar Con su novio Y después fuimos A tomar algo A un bar Bueno Al Shamrock Y después fuimos A Cerramos el Sham Fuimos a otro lado A tomar unas copas Y estábamos En unos bares Y había una calle Que es donde se junta la gente Y ahí estábamos Tomando algo Y ella que es Relaciones Públicas Conocía a todo el mundo Vale Caray Entonces se encontraba Con uno Con otro Y nos encontramos Con un amigo en común Y nos pusimos a hablar con él Y yo trabajé con él hace tiempo Hacía mucho tiempo Que no lo veía Nos pusimos a hablar Y mientras ella Seguía saludando a gente Y conociendo más gente Y se encontraba con tal Y nosotros nos pusimos a hablar Estuvimos un rato Y cuando Bueno Y cuando él se tenía que ir Se fue tal Y yo me volví a enganchar con ella Claro Y estaba con otro amigo suyo Y empezamos a hablar Y digo Ah Es que me suenas Y resulta que Pues unas noches antes Pues ya nos conociéramos Estuviéramos hablando y tal Ajá Y por lo que sea Pues hubo algo Ajá Y tú no te acordabas de primeras Tanino Tanino No, no me acordaba Es como me suena tu cara Pero claro Con ropa no ¿Me dejas tocarte las tetas? Ah, sí, ya sé Te recuerdo De eso me sonabas Hombre, es que cuando vas ciego ¿No? Vas al tacto Y te vas a otro No, porque venía de Jugar al depor este día Y venía con el gorro puesto La camiseta del depor y tal Y yo lo conocía Era pues con barbita Estaba afeitado Y no me sonaba No me sonaba Si no Si no va vestido De equipaje del depor Claro Si no iba a tal No me sonaba Claro No, pero después ya me di cuenta Tal Y por lo que sea Él dejó a sus amigos Y se vino con nosotros Hombre, por lo que sea Yo creo que sea ¿Quieres que te lo diga? No, me imagino Hoy hay derbi Hoy hay derbi Y nos fuimos a una discoteca todos Vale Por lo que sea Pues nos empezamos a enrollar allí No, allá Gol del depor Marca el depor el primero Ha habido poca resistencia Pero igual Demasiado tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo De liarse De comerse la boca De salir irritada ¿Cuánto añade el árbitro? Por ahí van los tiros Y nada Después salimos de la discoteca Otro rato Jugando el derbi Joder ¿No ha terminado el partido en Riazón? No, no Aún sigue ¿Fuisteis a penaltis? Fuimos a todo Seguimos Seguimos Y cuando se acabó la cosa Noté yo como que tenía Irritado Y dije yo Que no notara nada hasta entonces Por lo que fuera Sí Pero me he liado muy fuerte hoy Pero dije Hostia Pues esto fue muy a tope Y me dice Tienes como rojo Y yo Si ya me parece Bueno Lo dejé en casa Me fui yo para mi casa Llegué Me miré el espejo ¿No subiste a casa de él? No, claro No, fue en otro lado Fue en otro lado Y lo vamos No lo vamos ni a mención Quince con cuatro ruedas Vale, vale En el vestuario En el autobús Tiempo de descuento Lo que no conté hasta ahora Es que yo estaba tomando en ese momento Un... Para el acné Un medicamento que se llama Rakutani No sé si lo conocéis Que no se puede tomar en verano Porque es muy fuerte Y que deja la piel súper sensible Vale El resultado Quemadura de segundo grado Quemadura de segundo grado Cuando llegué a mi casa Y me vi en el espejo Dije Yo no puedo salir de casa A ver Pero Eva ¿Te comió algo más? Esto es como Ya es la pregunta que iba a hacer Pero gracias por hacerla Tú Solo hubo irritación Solo hubo irritación Claro Porque no te lo pones en otro lado También me entiendes ¿Sabes? Claro Esto era por la crema Que te ponías No, no Era pastillas Es que es un medicamento ¿Pastillas? Es un medicamento Y te liaste tan fuerte Quemaduras de segundo grado Sí Pero esto es muy heavy Rabután Tan fuerte Que al día siguiente Como el caso En la serie del Doctor House Ya no saben qué inventarse El lupus El lupus ha pasado la historia Claro Mujer 27 años Quemaduras de segundo grado ¿Qué ha pasado? Se estaba liando en una discoteca La culpa de todo fue del Rabután Pero Eva ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tardaste en curarte? El domingo Tenía comida familiar ¿Pero qué te ibas a comer? ¿Tú te inventas que eres alérgica al marisco? Claro ¿Y cómo apareciste la comida familiar? Les llamé y les dije No esperéis por mí Ir empezando a comer A lo que dijeron una mierda No Vamos a esperarte Qué bonito Llegué y estaban todos en la cocina Esperándome Llegué con la cara desfigurada Tengo fotos No sé si os las pasaré Sí Tengo que decidirlo yo Ya veremos Y nada Se empezaron a asustar Y mi madre ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, porque llegué De verdad Es que tenía la cara Que no O sea, ya no daba ni gracia Yo me reía Porque no quería llorar Pero era terrible Porque igual las lágrimas También se hubieran irritado Y con el chico Del Depor ¿Alguna vez os habéis visto otra vez? ¿No lo has denunciado? No ¡Aplausos para la Runa de Eva! ¡Guau! ¡Guau! Ese chico no sabe Las consecuencias Está aquí ¿Te imaginas? Está aquí Ha venido aquí Le dejó huella Esa relación Hombre, tan huella Mira la pasión De Cristo también Como acabó Es verdad En una cruz Llevado con los manos No lo morrearon, ¿eh? A Cristo, creo ¿Qué? No lo morrearon, ¿eh? ¿No has escuchado Que María Magdalena... Ah, sí? No, pero... Ah, sí? Ah, no lo he leído bien No lo he leído bien No lo he leído bien Bueno, más nombres, va Vamos a ver Quien más nos acompaña hoy En La Runa Aquí en Coruña Venga, otro Segundo nombre A ver Va a ser Va a subir A ver A ver si va de irritación ¡David Utrera! ¡David Utrera! ¿Dónde lo tenemos? Ahí está ¡Aplausos para él! ¡Hola, David! ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, bienvenido ¿Cómo estás, David? Bien, nunca me toca nada Pero sabía yo que esto me iba a caer Nunca me toca nada A mí tampoco nunca me toca nada Y si te tocan demasiado Te irritan, David Así que vete con cuidado ¿De dónde eres, David? ¿Eres de aquí? ¿De Coruña? Soy de Agolada Pero bueno, llevo aquí muchos años Y... ¿Agolat? De Agolada, Agolada ¿Cómo no? Legolán Legolán Es de Legolán Es de Legolán No, no, es Agolada Agolada Un pueblito al lado de Lalin En el centro de Galicia Ponte esto más cerca de la boca Que si no... Ahí está ¿Y a qué te dedicas? Joder, soy funcionario O sea, ya me vais a dar por todos lados ¿Cuál, tío? Ponte de espaldas Me encanta que le ha dado palo Hasta decir que es funcionario Muy tan cansado Pero lo vas a tener que decir Bueno, muy bien ¿En qué sector? ¿Pero trabajas en Correos? No, trabajo en la Consellería de Empleo Aquí en la Junta de Galicia Uy, mix reviews, ¿eh? No ha habido... David, pues adelante con tu ruina Uy, uy, se la ha pensado mucho Es que, a ver, yo aplaudí cuando preguntasteis por lo de la resaca Y voy como la infanta Elena Perfecto, perfecto Este es el mood Quiero decir que va muy preparado para su tiempo ¿Te imaginas que empieza? Una noche conocí a una chica en una calle donde todos se encuentran No, no va de chica en la historia Mira, pues... Cuéntame Teníamos 18 años Acabamos de sacarnos el carnet de conducir Y, bueno, fuimos a una fiesta allí en un pueblo al lado En Dozón Y, por lo que fuera, la fiesta no nos estaba cundiendo No Teníamos eso, el carnet recién sacado El coche allí disponible Y no sé a quién se le ocurrió que la fiesta no molaba Y que había que salir a Orense Vale Joder, un buen plan Orense está muy guapo Hay buena fiesta, buen ambiente Mola Y nada, cogimos el coche para Orense Tal Íbamos haciendo un poco, bastante el tonto Por la autopista Es lo que recomienda la DGT El que... Sí, justo El que conducía Empezó a pegar volantazos Para hacerse un poco el chulo Mario Kart Tira un plátano Tira un plátano Total que nos pegamos un piñazo allí Vaya Nada hacía a ver, prever que... Nada, fue... Nada, íbamos despacito Solos Sí, sí Bien No, no, nos dimos contra el quitamiedo No matamos a nadie Ni hubo víctimas Ni nada Gracias Fíjate que hemos respirado aquí todos un poco ¿Eh? Nada, nada Vale De hecho nada, fue un bollo en el coche Tal, todo bien, todo bien Pero claro Como le explica a mi colega Martín El dueño del coche a los padres ¿Qué coño? Uno, ¿qué coño hacíamos en Yendorense? En vez de estar en la fiesta donde tenía que estar Y ese accidente solo podía haber sido haciendo el subnormal Era imposible pegársela de otra manera Era en una recta kilométrica, en una autopista O sea Y esto en el seguro no pone Por hacer el subnormal, también lo cubrimos, ¿no? No, 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 no te lo cubre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se nos ocurrió? Organizamos un consejo de sabios improvisado Bueno, sabios Y dijimos que nada Que había que estrellar el coche en otro lado, de camino a casa ¿En serio? Porque es que allí no nos podían pillar 18 años recién cumplidos, ¿eh? La sangre está donde está Me encanta Mejor a los 18 que a los 30, joder Si lo hacemos ahora Y me encanta que esa fue la decisión del consejo de sabios Es como, hay que estrellarlo Hay que estrellarlo en otro sitio Sí, vale, vale Bueno, entonces se nos había reventado una rueda Allí tuvimos que, bueno Montamos un boxes improvisado Cambio de rueda Pusimos la rueda de repuesto Arrancamos con el coche Salimos de la autopista Y fuimos a buscar una curva guapa Para... Para estrellarse En esa curva me maté yo expresamente Pero teníais todos el graduado escolar Y varias carreras Vale, bueno Hombre, pero si lo que queríais era evitaros la bronca del padre de Martín A ver, esto ya contra una biblioteca, ¿no? Es que mirad Vamos a estudiar Queríamos leer Vamos a la curva Buscábais una curva que os gustara Buscamos una curva de camino a casa del colega Allí al lado, tal Una curva así guapa, tal Y nada, bueno Hicimos unas cuantas frenadas en el suelo Para dejar marca Colocamos una piedra grande Allí en medio de la carretera Como que había una piedra tirada, tal Le reventó la rueda contra la piedra Y se piñó contra el muro O sea, todo bien pensado, ¿eh? Bien pensado Con la rueda de repuesto puesta, ¿eh? Todo bien pensado Bien pensado, claro Si algo define este plan Es bien pensado ¿Y si venían más coches? ¿La piedra seguía ahí en medio de la carretera? No, hombre Se trataba de esperar a que llegaran los padres Que vivían a cinco minutos Y aparte, él estaba por allí controlando Y es una pista A cinco de la mañana No va a pasar nada Ah, sí, no Confianza absoluta Estaba todo controlado Todo controlado ¿Y cómo evolucionó la cosa? Y nada Eh, preparamos lo de la frenada La piedra, tal Y estrelló el coche contra el muro O sea Bueno, yo tengo algún vídeo del momento Eh, todos llorando de risa Eh, bueno Fue espectacular Fue espectacular Fue espectacular Fue espectacular Fue la mejor noche de mi vida ¿Sabes, tío? De repente una escena de The Fast to Furious, ¿no? Ahí grabando todo ¿Qué es esto? Pero lo peor es que nos pillaron aún así Nos pillaron aún así Porque al día siguiente El padre del colega fue a buscar El faro del coche Que se había caído Y claro, llegó al lugar del accidente Y no estaba el faro Y se dio cuenta de A ver Ser loco Que aquí no pudo ser ¿Qué cojones hiciste? La rueda de recambio estaba puesta Ah, luego la volvimos a cambiar Claro Pues si hemos la pinchado Ah, ya se me olvidaba Detalle importante Detalle importante Eh... Claro Y estamos hablando de que no solo te pillan Sino que lo que tienes que reparar Es mucho más caro además Claro Sí, reventó otra rueda Con el segundo piñazo también Entonces eso... Bueno, salió mal Y la tenemos que estrella Una tercera vez ¿Y os entregáis? ¿Os entregáis a los padres? No Eh... Lo negamos a siempre Nunca... Nunca dijimos la verdad Los padres saben que aquello no fue así Porque... Canta Pero nosotros nos mantuvimos la versión siempre Y bueno No sé A ver Esto está siendo grabado También te digo Ya Bueno, ahora ya está prescrito Esto se da igual Al final Al final Tanto por el faro Como por el plan Queda claro que ahí había muy pocas luces Aplausos para el árbitro de David Vale, gracias Guau Madre mía Hostia, tío El consejo de sabios Qué decisión buena Qué decisión buena, tío Una curva guapa también Nunca había calificado yo las... No me gusta hacer curvas shaming Le ha faltado el detalle De una curva guapa Con su chica de la curva Con su chica La chica diciendo Es esta, es esta Venid aquí Venid hacia la luz Oye, Leo Sí, sí, sí Vamos allá Pues a ver La tercera ruina La va a contar Marco Antonio Que viene desde Roma González Marco Antonio González ¿Dónde lo tenemos? Ahí está Aplausos para él Marro Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? Bueno Bueno ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bastante nervioso Nada, hombre Estamos en familia Se quita, se quita ¿Eres de aquí? ¿Eres de Coruña? No, de Ponferrada De Ponferrada Muy bien Ahora hay mucha presión Porque claro En Galicia siempre pasa Que aplauden Todas las localidades Siempre Si hay una que no Qué triste para esa localidad O sea, hay mucha presión ¿Puedo probar? Vigo Es que Heidi es de Vigo Pero así era más fácil, ¿no? Claro Digo una Igual están enemistadas No sé ¿Cuál es la localidad enemiga de Coruña? Vigo 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 Qué bueno Madrid 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 ¿A qué te dedicas? Administrativo Administrativo Moviendo papeles Moviendo papeles Ok Podría ser Porrero No, no, no Vale Pues nada Adelante Cuéntanos tu ruina Bueno Pues fue en el año 95 Acércate el micro Acércate el micro 28 Perdón Año 95 Sí Hace 28 años Octavo DGB Primer amor En el colegio Había un programa La verdad que Súper cutre en la radio Que se llamaba Sonrisas y lágrimas Ajá Presentado por Quique Supermix Hombre Quique Supermix ¿Era el apellito real? Sí, lo recordáis Yo a Quique Supermix Y el programa no He tenido que buscar En qué radio era Creo que era Onda 10 O algo así Ya no existe Vale Se llama Llamabas por las noches Contabas tu historia de amor Tu movida Ajá De una chica Pero evidentemente No se había hecho la miel Para la boca del asno No te flageles, tío Poco, poco, poco es Poco es Pero se acercaba La excursión de fin de curso Guau ¿Dónde era? ¿Dónde era la excursión? Torremolinos Hombre A comprar preservativos, ¿no? Unos vinos Y patones molinos No sé, no sé Igual ni esa pretensión había Igual Yo creo que con bailar Un agarrao ya llegaba Vale Además Quique Supermix Trabajaba el amor Claro Era un Soy yo que soy una marrana Bueno Era esto De las 11 de la noche Tenías que coger el teléfono Llamar Y una vez cogió el teléfono Quique Supermix Y yo le conté mi historia De De posible amor Con esta chica Ya Y digo, bueno Ya está todo allanado Todo escuchaba este programa Torremolinos te espera ¿Tú sabías que ella estaba Escuchando ese programa? Todos escuchábamos ese programa Todos O sea, todos y todas Y tú dijiste tu nombre Ah Exacto Claro, claro Claro Al día siguiente El lunes, ese era un sábado Joder, Ronchotan Les apareciste Te cogió el teléfono Quique Dice, yo lo grabé Digo, pues lo borras Supernervioso Pasaba la chica yo mirando así Bueno, llega No, suenas muy malote En el momento Es que Daba impresión de malote Pues ya dije Había un corazoncito ahí Claro, latiendo fuerte Bueno Llega la excursión De Torremolinos De Torremolinos 14 años Todos salvajados La ciudad sin ley Torremolinos Sí, sí Yendo a la playa Sin protector solar Estamos muy locos No voy a hacer la digestión Ni me voy a bañar Porque soy malote Aterrizamos en Torremolinos El peor hotel del mundo Hotel Royal Park Fíjate, dos palabras No pueden estar más alejadas Royal Park Justo detrás Estaba el colegio De huérfanos ferroviarios Que aquello era Hostia Planazo Alguien ha hecho ¡Wuuh! ¡Huérfano! ¡Huérfano! ¡Esto se anima! Aquello Te asomabas Y metía miedo Veías gente Por ese colegio enorme Que hoy es un centro Cultural Como gente con antorchas Por dentro Todo lleno de Tóxicos manos Por la calle Prostitución Claro Bueno Nosotros Ambiente de amor Ambiente de amor De poliamor De poliamor Bueno Salimos una mañana Tengo que decir Que íbamos también Bastante Te convías pijo De aquellos Un muestrario De marcas Nike Bien cantosas Riñoneras De la época Zapatillotas Bien gordas Nike Era peso Miel Claro La verdad Que unos dulcecitos Paseando por la zona Más chunga De Terremolinos Ok Salimos El grupo El grupo de macarrillas Del colegio Con su corazoncito De repente Aparecen Dos chavales Así Huérfanos Huérfanos Sí Sí Buscaban Sí Buscaban al padre Buscaban al padre Oye Pisha Tiene 20 durillo Momento del acento Cuidado Que estamos aquí Nosotros Con nuestras 5.000 pesetas Guardadas en el calcetín No 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 tenemos Venga Me va a dar 20 durillo Que no Que no tenemos Se bajan De las bicicletas Venga Las carteras Documentación por favor El típico El típico huérfano No 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 Ellos no eran huérfanos Evidentemente Aquello era Un colegio abandonado Que era para todo El lumpen Ah vale Todo el mundo Que lo quisiera Claro Y nosotros Paseamos por allí Por nuestros huevos morenos Nos quedaba Joder Somos los macarras Del colegio Y además Gemma me espera No puedo defraudar Aquí que El supermix De repente Miro Los 5 O los 6 colegas 4 salen corriendo Los malotes Nos quedamos 2 Y Y digo pues Habrá que liarse A hostias No queda otra No queda otra Claro Entre los malotes Malotes No estaba la posibilidad De salir corriendo Tremenda camada De hostias Que nos dieron Lastimica Y encima Mi colega Tenía buena pegada Y a mi siempre me decía Tu tranquilo Marco Que tu tienes muy buena pegada Si das la primera Es la mejor Fui a dar la primera Con todo mi corpachón Fallé Me hostió El tío De lo que quiso ir más Pero hay que darla La primera Para que valga No la di No se considera Ni primera A la primera Me saltan las gafas Las pisa mi compañero Se desloma Hostias en su cara Tú sin gafas Con lo cual Podías haber pegado Tu cara No, no Era como Yo era un Nada Un pelele allí Y el tío El chorizo Pues se recreaba Entonces lo veías allí Como Bruce Lee Dándome patadas aquí Y tú con las 5.000 pesetas En los calcetines Claro Es que al final Los cabrones Yo me llevé sus hostias Pero no se llevó mi dinero Ojo Esas hostias Por 5.000 pesetas Bueno De repente Nosotros ya Con toda la cara sangrando Pidiendo ayuda A unos comerciantes Por favor Llámela a la policía Cerraron la puerta Dijeron Ahí os veis Y de repente Apareció Un chico Súper fornido Tiró allí Una chaqueta O no sé qué Que llevaban Nos separó Y los dos salieron corriendo Resulta que nos pasamos Luego toda la tarde Y parte de la noche En la comisaría De Torremolinos Viendo fotografías O sea Los libros de álbumes De chungos De la zona Todos Mirando a ver quiénes eran Mirando quiénes eran Pero tú ibas sin gafas Claro Solo me acuerdo Que era borroso Termina la historia Diciendo Bueno Esto tiene que tener Una lectura Bueno Cuando volvamos Todo van a ser abrazos Hostias A los cuatro colegas Que salieron corriendo Pero digo Esta chica ya Tiene que decir Aquí está la muestra Y dice Este es un buen Un buen mozalbete Claro Y me conviene Nada impresiona más Que te hayan pegado Una paliza Te hayan pegado Una paliza Claro Claro Es una cosa Es como Guau Bien emagullado Es mi hombre Pues volvemos Al hotel Discoteca light La nariz así Como un pimiento morrón Mi colega Fran con el ojo Así Digo bueno Pues entonces Si hoy nos follamos Yo ya no sé No 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 Solamente bailar Solamente bailar Termino bailando conmigo Por puta pena Bueno ¿Pasó alguna cosa más Con Gemma alguna vez Con ella ¿Pasó alguna cosa más Con ella alguna vez Yo creo que no ¿Me casaste con ella? No 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 Y eso hubiera sido un final Hombre no Ya no estamos El día ya dijeron Pues se acabó Ya no me vuelvas a decir No has vuelto a coincidir O sea Pero no será bonito Si ella ve ahora esto también Cogido de la mano De la persona que te apalizó Primero No no Un aplauso para Marco Antonio Más ruinas Venga va 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 Silvia Otro nombre más A ver que más nos cuentan Hoy en la Coruña En el EMU Siguiente persona al subir es Venga va Fede Morroja Fede Morroja Morroja Fede Morroja Como suba con acento Ahí está Aplauso fuerte ¿Qué pasa Fede? ¿Cómo estás? Bienvenido Ahora nos aclaras Ay Se dice Oh que camiseta Más chula Oh que sudado vienes Del risito Del risito Eso siempre Ay los nervios Hola ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Morro Bernard Morro Bernard Es irlandés Ah muy bien Morro Pero soy argentino Pero vamos a ver Pero si vives aquí Pero hay gente que duda si aplaudir Porque al no formar parte de Galicia Es como yo no sé si esto Bueno Buenos Aires forma parte de Galicia Hay como un aplauso al colonialismo también Sí Fue nuestro durante un tiempo Bueno Pero vives aquí en la colonia Vivo Llevo muchísimos años Sí Llevo O sea llevo desde los 17 Estuve viviendo en varios sitios Sí Pero llevo muchos años aquí Y a qué te dedicas Soy diseñador web Bueno maquetador Me dedico a esas cositas Muy bien A esas cositas Se ríe Porque está bien Hombre porque La cosa de círculo No Porque si era funcionario Porque va juego con la camiseta Porque va juego con la camiseta Muy bien Pues cuéntanos ¿Cuándo pasó tu ruina? Pues mira Bueno estoy un poco nervioso No te preocupes La frase que decimos todos Ah Y que es mentira Estás mejor que yo Tenía muchísimas ruinas Lo que pasa es que esta Yo creo que tiene su amiga Venga va Yo con 18, 19 años Pues estaba liado con una chica Vamos a ponerle un nombre falso Vamos a llamarla Julia Perfecto Esa es más dura la de los 18 Pasa todo Es que está bien la ruina Hay más ruinas más cerca Pero está bien Julia Pues esta chica Estábamos cariñosos Esa noche Lo típico Sí Que ya vas a la radio Y entonces queríamos Hacernos mimitos No podía ser en mi casa Digamos Entonces dijo ella Bueno pues vamos a mi casa Bien Seguimos haciéndonos Cariñitos Se ha entendido perfectamente Que quieres apoyar Y a cada vez que lo fuerzas más Son a más turbio Sí es como que da mal rollo ¿No? Cariñitos Que es como guay Esto es BDSM Como mínimo Voy a No voy a ser No bueno El tema es que Decidimos ir a su casa Sí Resulta que hay aquí un tema Esta chica Resulta que Vamos a su casa Decidimos ir a su casa Pero me dice Pero está mi madre Entonces tenemos que ser cuidadosos Pero no solo está mi madre Sino que comparte Habitación Eran dos hermanas gemelas Ella 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 tenía una hermana gemela Julia Vamos a llamarle Julia Tenía una hermana gemela Vale Hay una cama Y otra cama al lado Y duermen Las dos en la misma habitación Ajá Hostia Pero yo Pero yo esto no lo sabía Yo creo que he visto ese vídeo Este pequeño matiz No lo sabía Yo He visto el vídeo Sí, sí Que la madre no parece la madre Y entonces llego a su habitación Y me dice Bueno, está mi hermana En mi habitación Bueno, pues Vale Yo me puse confortable Y me puse en su cama Los dos Y la hermana se suponía Que estaba tirada en la cama Sobando Bueno Y vamos a hacernos arrumacos a la cama Yo me meto en la cama Y resulta que Oímos el ruido del pasillo del fondo Como que puede venir la madre Entonces me dice Si viene mi madre Me dice ella Si viniera mi madre Pero tu madre no está durmiendo Porque era bastante tarde Si viene mi madre Tienes que esconderte en el armario Hay un armario ahí Y ya te escondes en el armario Digo Sí Joder, pero Sí, sí Tú hazlo Porque es lo que hace El novio de mi hermana Con el novio de su madre Guau ¿Qué operación tenían las gemelas allí? O sea, realmente Bien montado Claro, joder Bien montado Yo digo Me levanto y me meto en el armario No sabía si venía la madre o no Pero yo me meto en el armario Ya me quedo aquí Y estaba el novio de la otra Solo faltaba que pusiera el nombre del pavo Fran estuvo aquí ¿Sabes? Se decía ¿Dónde está el otro de...? Hay un esqueleto, ¿no? Yo me metí en el armario Tenía un buen espacio Era... Ah, sí, estaba bien Confortable Un sitio confortable 800 euros en idealista Lo pidieron grandes Las hermanas Exacto El tipo... La madre vino Al final asomó la cabeza Y dijo... Empezó a hablar con ella Yo no escuchaba bien Mientras del armario No estaba escuchando bien la conversación Pero escuchaba que estaban hablando Pasa un rato Espero No asomo la cabeza Se va la madre Vale Salgo del armario Y me vuelvo a meter En la cama Con esta chica Yo en calzoncillo La ropa la había dejado en un lado Medio escondida Vale Calzoncillos Y ya cuando estábamos Un poquito más lanzados Oigo de nuevo a la madre Viene la madre corriendo Y yo salgo corriendo Y me meto en el armario Pero se me queda Metiéndome en el armario Se me quedó la pierna afuera ¿La pierna? La del medio ¿Pero cómo que se te queda la pierna afuera? No me dio tiempo A meter la pierna del todo Hasta que abriera la madre Y dice ¿Qué hace una pierna peluda? ¿Qué hace una pierna peluda? Peluda en ese armario Lo he visto Lo he visto Dice la madre gritando desde allá Y yo diciendo Dios mío Pues que no habrá la pierna La del armario Que hay más cosas peludas Mátame camión Hombre Es como el cuento de las siete cabras ¿No? Esa pierna ¿Qué cojones? Y ahí me quedé Paralizado por el terror Digo Si viene la madre hasta aquí Y me ve así me muero Bueno Caigo muerto Entonces digo Aquí me quedé Entonces coge Se va Y empieza a gritar Que se vaya ese hombre Ese hombre Yo era un niñato Ese hombre de mi casa Un niñato de 19 años Que se vaya ese hombre de mi casa Entonces digo Bueno Creo que no soy bienvenido En esta casa Así que Sé cuando sobro Sí Y entonces Nada Yo me cojo Y digo Miro a A la chica A esta chica A su hermana Que la hermana Riendose Como con cara de sorna Como diciendo ¿Ves? Al mío no le pasó Exacto Al mío no le pasó Imbécil Al mío no le pasó Porque eres tonto Porque eres muy poco rápido Y entonces ya dije Bueno pues cojo Cojo mis cosas Y me voy corriendo Y digo bueno Y voy con mis cosas en tal Corriendo me voy Y digo adiós Y salgo al pasillo Y veo venir a la madre Corriendo por el pasillo Hacia mí Qué miedo tío Y yo gritando Y yo con las cosas en tal No gritándome cosas No me acuerdo qué Hombre Y diciéndome No sé cuántos Tú porque te crees que eres Y yo salí al descansillo de tal Y me vestí ya en el descansillo Guau Sí Ese fue todo Al día siguiente Todo esto era de madrugada Yo tenía partido Bueno yo jugaba a béisbol En ese momento Teníamos la liga de béisbol Al día siguiente Yo me acuerdo que llegué Ya directamente A donde habíamos quedado Porque íbamos a jugar a Lugo Porque aquí Era una liga de aquí Por aquí Íbamos de Coruña De Empalmada Mejor dicho Total De Empalmada Total De hecho oye Cuando fui por el pasillo Ya llevaba la ropa colgada ahí Llevaba el bato de béisbol Ya iba con el bato Nada más Será eso solo Ya está No está mal No está mal Muy bien Un aplauso para la ruina de Fede Gracias Fede Vamos a hacer como mínimo una más Vamos a hacer con una ruina más ¿No? Hacemos una más Huir de una madre Huir de una madre encabronada Ojo Hombre no Yo hubiera hecho En ese rato de De huida De huida Afeitarme las piernas Para decir no No era yo Yo no era señora La de la pierna peluda No era yo Yo he pensado que como estaba en el Como que se iba a vestir ¿Sabes? Como cuando disfrazaban a ET Ahí tengo la ropa ¿Qué escena tan bonita? Ay con esa peluca Y ese vestido Y ese sombrero Pues mira va a subir ella Se llama Lucía Milano Lucía Milano Lucía Milano Aplausos para ella Hola Lucía Bienvenida No viene sola Lucía No habrá sido Marco Aurelio ¿Cómo se llama? Marco Antonio ¿Qué tal Lucía? ¿Qué tal Lucía? Bueno Estaba mejor ahí sentada Pero No Es el sitio donde se ve mejor Aquí Sí Estupendamente ¿De dónde eres? Soy de aquí de Coruña Muy bien La primera persona de Coruña Que ha subido hoy No No hasta ahora Muy bien ¿A qué te dedicas? Porque por el nombre Es como diseñadora ¿No? De Lucía Milano Viene vestida de Lucía Milano ¿Sí? ¿Sí? No Desgraciadamente Soy funcionaria también ¿Qué? ¿Desgraciadamente? Pero aquí hay mucho funcionario Interina 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 Ah es diferente Da más pena Es otro régimen Que no es real O eres funcionaria Pero no ¿Falsa funcionaria? Fake funcionaria Fake funcionaria Porque trabajas Porque tienes que trabajar El tópico ¿En algún ámbito concreto? En el ayuntamiento En el ayuntamiento Muy bien Muy bien Bueno Cuéntanos Bueno pues mi ruina Pasó allá por el 2017 Yo tenía un folla amigo En aquel momento ¿Veis? No hace falta decir Mi mito Nos estábamos queriendo Nos hemos entendido Claro que sí Quedábamos para follar Efectivamente Entonces Y hablar directamente Claro Era más folla que amigo En este caso Ahí andábamos El caso es que Estábamos en su casa Nos levantamos Bueno no era la primera vez Entonces ya había confianza Suficiente Con la madre también ¿Cómo? Con la madre también Con la madre Claro que si estaba por allí No no era Vivía solo Ah vale Bien Entonces nada Yo Nos duchamos Yo me estoy arreglando Para desayunar Y vamos a A seguir follando Ya había pasado Entonces Bueno Fuimos a A la cocina Y yo notaba algo Muy raro En el ojo ¿No? Me acababa de De duchar O de arreglar y tal Y Aquí vais a saco ¿Eh? Todos tenéis Todos tenéis unas secuelas Luego Follazo en el ojo Sí Guau Esta de hecho Bueno El caso es que Urgencias va a tope aquí ¿Eh? Entre los del COVID Y los que follan Pues no Guau Con los sanitarios El tema acaba ahí De hecho Sí A ver A ver Bueno el caso es que Yo notaba algo muy extraño En el ojo Como un hormigueo Algo que no había notado nunca Entonces bueno Estábamos desayunando Y le digo Oye ¿Tengo algo en el ojo? Y me dice No Y yo que bueno Pues nada O sea algo que Yo que sé Si me habrá metido algo en el ojo Lo que sea No le di importancia Pero claro Que yo no paraba Y yo decía Joder pero Es que como no voy a tener nada Entonces me voy al baño Me miro Y tengo la pupila dilatada Pero O sea Una muy dilatada Y la otra normal Que habría visto Que habría visto esa pupila No se ha recuperado El caso es que bueno Vuelvo a la cocina Y le digo Tú eres tonto O sea No tengo nada En el ojo Esto que cojones es Y me dice Yo que sé A ver La tienes ahí un poco dilatada Pero yo que sé Tampoco Y yo joder Es que además Es un hormigueo rarísimo Pues que O sea ¿Qué cojones es eso? ¿Algo pasa? ¿Algo pasa? Bueno claro Sacándonos fotos Porque el momento fue como ¿Qué cojones? Y total que vuelvo Al baño Y digo Pero ¿Será algo de la lentilla? Entonces abro el estuche Que había utilizado Y veo como un papel Doblado Metido en la Parte de arriba Del estuche Hostia ¿Es esta carta? ¿No? De repente Como de Truco de magia realísima ¿Tres de copas? Exactamente Algo que no había visto Hasta ese momento ¿Un papel doblado dentro? Como un papel doblado dentro Que tenía Digamos una sustancia ¿Ilegal? Ilegal ¿Que dilata las pupilas? ¿Que dilata las pupilas? Y te habías puesto Y me había puesto la lentilla Que en toda la noche Se habría empapado De esa sustancia maravillosa Es que la gente Las guarda en un sitio Muy raro Eso le dije yo Eso fue no llevar bolso Dije ¿Dónde? Cojones O sea ¿En qué momento? Y tienes esto aquí Para usar en el baño O sea Bueno Es un puto desastre No lo guardes en el baño Cabrón Para que tu folla amiga Se ponga la lentilla Y estabas como Medio alucinando Medio normal No, no Os digo No lo hagáis Porque No lo hagáis No coloca O sea No coloca La sensación es una mierda Vale Piensas que vas a perder el ojo Todo el día Aunque colocara No lo hagáis No lo hagáis No lo hagáis Decente o algo El caso es que no pasó nada Porque llegó allí La única que me dijo algo Fue mi cuñada Que me dijo ¿Te pasa algo en el ojo? Y le dije La verdad es que me levanté así No Es verdad No sé qué habrá podido pasar No sé qué habrá podido pasar Lo mejor fue mi madre Que dijo Si siempre está así Eso puede decir dos cosas O que tu madre no se fijaba mucho en ti Aunque llegabas drogada todos los días Podéis imaginar El cachondeo que allí se generó Porque yo fui sincera Llegué allí Y le dije Tengo una edad ya No le voy a mentir Me quedé en casa de unos amigos Primera mentira Pero bueno No le voy a mentir Me han dormido Y me han drogado un ojo Se han equivocado de ojo No era este el que quería dilatar El caso es que Efectivamente Fui a dormir a casa de unos amigos Me puse las lentillas Esto es lo que pasa Y tengo este ojo así Llevo todo el día Con la pupila delatada Una sensación fatal Y solo quiero ver Que no haya nada Entonces dijo Bueno pues nada Pues tú un beso ahí Voy a llamar Al jefe de oftalmología del hospital A ver si me dice algo Y bueno La conversación Como si yo no estuviera allí Yo es que esto En 40 años de profesión No lo había visto nunca en mi vida No sé si me puedes aconsejar algo No, no Ya claro Es que es rarísimo Bueno sí, sí Le he hecho el tinte Entonces me echaron un tinte Y en ese momento Un desfile de auxiliares Y enfermeras Y doctores Y médicos en prácticas Claro Vamos a verlo de lujo Por otro lado Y una muy osada Una enfermera muy osada Se acercó a mí Y me dijo La verdad es que Qué mala suerte Porque yo he leído Esta semana un artículo En el que decía Que cortan esta cosa Con todo tipo de Incluso ácido sulfúrico Muy bien Es el momento para decir Sí Un momento ideal Yo con el tinte Pensaba que iba a decir ¿Cómo te puedo chupar el ojo? A ver si Hablas la mano La reina de Lucía Gracias Lucía Estás embarazada Claro Siéntate 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 La peor ruina Es que de alguna manera Me convenció Me casé con él Y vamos a ¡Hombre! Joder Casi nos lo perdemos Hostia Espera No, no, no No te vayas No te vayas ¿Has venido acompañada de él? Sí, de hecho Está aquí De hecho ha salido de la sala Puedes venir Un aplauso para ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Paco Un aplauso para Paco Para Paco A ver Este es el figura ¿Por dónde te ha dejado embarazada? ¿Cómo? ¿Por dónde te ha dejado embarazada? Creo que de manera normal Claro Es de Pero Yo creo que claro Lo que te convenció al final Es como Te podían haberla cortado Con ácido sulfúrico Dijo Este va Este compra en sitios buenos Aquí tenemos la foto Sí Tú no viste nada Aquí No vi nada No vi nada Otro día Otro día que se levantaba Dios mío Hostia Pero si parece un emoji ¿Cómo no? Así está sorprendida Y así está tímida Así está sorprendida Ahora dónde guardas Las cosas Ya no guardo Dime qué es esto No lo guardes en los pañales De la línea Por favor Claro para ti ¿No? Claro para ti No para mí La guardamos a un amigo ¿No? Un amigo Un amigo que Tomás sabe quién es Ya sé quién es Siempre Aplausos para Paco Y aplausos también Para Lucía Gracias Aplausos para los dos Mucha suerte Lucía Espero que no te cueste mucho Dilatar Y parir Bueno Claro, claro No le va a costar dilatar No, no, claro Si una cosa sabe Es dilatar Bueno Vamos a repasar Una semana más Otro episodio de la ruina Donde todo aquí Todo el mundo follanero Funciona así Ese es el formato En el fondo Vamos a respregárselo Por la cara Vamos a repasar Las ruinas que nos han contado Hoy Hemos tenido cosas muy variadas Hemos empezado Con Eva Que tuvo quemaduras De segundo grado En la boca Por liarse a tope Con un chaval del depor Hemos seguido Con David Que el consejo de sabios Recomendó estrellar un coche Contra una curva Después con Marco Antonio Llamando a Kike Supermix Antes de ser apalizado En Torremolinos Después con Fede Con las gemelas Que tenían allí Un operativo increíble Como tú abrías el armario Y allí salía Pues a saber Los fucking twins Y después Lucía Con el ojo drogado Que ha terminado En embarazo Y yo creo que Un aplauso para todas y todos ¡Vaya a nivel! ¡Guau! A Coruña nunca falla Muchísimas gracias Gracias a todos Y a todas Solo no se puede llevar el premio Y lo tienes que elegir tú Silvia O sea, pero de verdad ¿Me vais a hacer decirlo a mí? Sí, sí, sí Correcto Tú vas a tener que decir Quien se lleva el premio Es muy complicado También te digo que el premio Tampoco No es un premio en metálico Como No, no son 5.000 pesetas Que llevamos en un calcetín Es incluso peor Bueno, pues conocí en dos Como va a ser un Un gran cagarro No, es broma No, yo creo que A ver La historia de Lucía Milano Ha acabado tan en alto Tan en alto Tan en alto Con un hijo de por medio Y un marido que se llama Paco Que hay que dárselo a Lucía ¡Lucía, por favor, vuelve! ¡La Navarra de la Ruina! Y tenemos Mira qué regalo más bonito Como sabíamos que veníamos a Galicia Y que aquí os gusta el marisco Bueno, pues Bueno, el primer juguete de mierda Para Que es niño o niña Niño Pues mira Pues mira A pescar Un buen percibe ¡Aplausos para Lucía! ¡Venga! ¡Quédate, quédate! ¡No te vayas, Lucía! ¡Quédate con nosotros, Lucía! ¡Aplausos para Silvia! ¡A Coruña! ¡A Emu! ¡Muchísimas gracias! ¡Esta es la ruina! ¡Gracias por venir! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Aplausos para Silvia! ¡Aplausos para Silvia! Gracias.